Mi familia, aquí estoy, con los perritos, que no se quieren dejarlos, que los limpie con las guaitas. Miren, solo la Ibi, la Ibi sí, a ella le encanta que la limpie, pero a estos, nada. Miren la peluda, ay mi peluda. Miren, hasta el lado, pues, miren, no se deja, la Ibi sí, a ella le encanta que la limpie, que le quita el polvito. Miren, ella sí, ve, feliz, feliz la Ibi, ve, miren aquella donde se me han metido, allá, creen ustedes, miren la Ibi. Ella sí le gusta, que, que la desinfeste bien, que le limpie, que le quita sus tierritas. Miren el Snoddy, Snoddy, malandro, vení, miren el Snoddy. Miren, ahí andan, ahí andan, fíjense, como estos se van allá atrás, ustedes andan. Espérense, no, Snoddy no, Snoddy no. Espérense, cálmense, miren que, ahora la Ibi, miren, ya la limpie y ya se me fue, ya. Miren este Snoddy, miren el Snoddy. Ay, yo tengo los pelos, miren, chele, este chele. Miren, miren, apenas se deja, miren la Claire, miren la Claire, la Claire no le gusta, miren, miren, miren. De mi Claire, miren si quiere, ay yo sí quiero que me limpie. Miren, sí, miren, yo sí quiero que me limpie, hermoso, saludo. ¿Qué te hiciste, Ibi? Se fue la Ibi, miren la Claire, no quiere, miren, ve, allá se fue. Miren, esa Claire es bandida, allá se me fue corriendo, no quiere que la limpie, miren, con los whiteys, ¿creen ustedes? Ay no, así está todo, familia, yo fui a la calle, ahí vienen, miren, miren, ay no. Y la Ibi como está aquí, la puerta abierta, miren, la puerta está abierta, entonces, por eso es lo que a ellos les gusta que la puerta esté abierta y ellos allá afuera, miren, jugando. Y yo, miren, y yo los, ay, pásalo, miren, ya me van a botar, miren, estos son, miren, ve, van, están en su jugadera ahí, en su peleadora, ya ven. ¿Cómo son estos? ¿Cómo son estos? Ya van a salir otra vez corriendo para atrás. Miren, los nodding, ¿cómo van? ¿Cleris, clera? No quiere, no quiere esta Claire que la limpie. Vienen esta Claire. No quiere que la limpie, miren. Ya va, vení, ¿qué? No quiere. Allá se va a meter debajo del sofá, miren, la Claire, pero no quiere que la limpie, ¿creen ustedes? Bueno, mi amor, venimos. Bueno, nos vamos a ir para atrás ahorita. Ay, yo me quité el suéter y está haciendo frío. Miren, la Claire no se dejó limpiar. Miren, ahí está haciendo, orinando. No se dejó limpiar, miren, ahí anda toda caretita, pero otro rato me la voy a limpiar. Ella cree que no la voy a agarrar, ay, Dios, miren, allá va. Y miren, así está desoleado, los pajaritos están canticantes. Y, oiga, los pajaritos. Así está el clima, despejado. Hoy de plano no hay nubes, pero sí está frío. Miren, aquí hay, yo, ve. Ahí anda la Ibi, la Ibi, ella sí se deja limpiar y todo. Y el Snodding también. Pero donde es la Claire, esa se me corre. Bueno, familia, se cuidan. Y nomás eso les quería enseñar que estos animalitos, yo para meterlos a la casa, tengo que desinfestarlos. Porque, pues, sí, allá andan, corre y corre por aquel pulvazón. Lodo ahorita, porque todavía no se ha secado, ¿verdad? Entonces, así está todo por aquí. Fíjense de que yo ahorita me vine aquí atrás, en frente de la casa. Y a estas macetas yo les pongo agua, de aquí de esta manguera, miren. Porque gotea, lo que le queda a la manguera ahí retenida el agua, es que gotea. Entonces, como es larga esta manguera, ustedes por eso. Entonces, yo de eso le pongo este guacal aquí. Y agarro esta agua. Ay, yo agarré una olla, ustedes. Agarro esta agua, miren. Así de esta manera, porque se agarró todo, el guacal pesa mucho. Entonces, miren, me vengo para acá. Ay, no los vaya a marear, disculpen. Me vengo para acá. Y le tiro a estas plantitas. Miren que están aquí. Porque a este lado no les ha caído la agua lluvia. Porque el techo protege un poquito aquí. Miren, el techo protege un poquito. Esa parte de aquí, de donde están esas flores. Y no les cae, no les cae, pues, el agua lluvia. Que no les cayó. Y luego tengo este, miren. Miren, este ya está floreciendo. Miren qué bonita. Ahí tengo esa maceta. Tengo como tres plantas en una. Esta otra, esta, miren. Esta es color blanquito. Ya pronto va a dar flor. Y, miren, esta. Me la enseña. Permítanme. Ay, disculpen. Y esta, miren cómo se me hizo de grande. Miren, esta suculenta. Miren, tamaña se me hizo. Yo solo la puse aquí en este lado. Para que se detenga un poco. Entonces, miren, así se ve esta maceta. Pues, sí, familia. Entonces, miren, aquí yo ya le bajé bastante a este guacal que tengo aquí. Este, le digo que le estoy echando aquí. Ay, no lo vaya a marear, disculpenme. Le estoy echando aquí a estas flores, miren. Porque las sembré hace poco estas. Estas, miren, entonces. Aquí le ando tirando lo que es agua. Bastante para que no se me vayan a morir. Y estas otras, pues. Estas anaranjaditas son silvestres. Miren qué bonitas. Estas sí se dan ellas solas. Y todo. Y abunda más. Pues, en cambio, estas otras no las tengo que cuidar más para con el agua. Porque. Pues, sí, si no se me mueren. Estas, como les digo, no. Miren, allá va. Un helicóptero. Ay, no se ve bien. Allá va un helicóptero, miren. Quizás la policía. Bueno, familia, entonces los dejo. Si puedan, yo voy a terminar aquí de echar esta agua que me falta. Entonces, pues, sí, miren. Ahí está la maceta. Con esa flor bonita. Miren. Y allá las que han nacido. A ese lado que les digo, donde les he tirado ahorita esa agua. Y las que están aquí, miren, estas son silvestres. Miren qué bonitas. Se dan bastante estas flores. Cómo se reproducen. Vieron el montón de flores. Miren. Y de varios colores. Bien, bien bonitas. Entonces, ya entré, miren. Estaba allá enfrente, como les iba diciendo. Y los tremendos aquí. Estaba allá enfrente, tirándole ese poquito de agua que les digo a los, a los, a las dos plantitas. Miren la Ibi. Ahí anda. Y aquí andan estos tremendos también jugando. ¿Ven? Miren pues. Va. Les agarró de que les tire el juguete a la Ibi. Entonces, allá se fueron los tremendos. Miren. Para acá atrás. Ay, miren. Está frillito, pero está bonito. Está soleadito. Ay, ojalá ya no llueva. Que ya. Que ya no caiga nieve. Que ya. Ay, porque esto está terrible. Las plantas no, no se. No se recuperan por lo mismo. Bueno, se cuidan. Hasta luego. Vaya, allá va la clercita malandrina. Miren. No se deja limpiar la malvada. Pero otro ratito, la malvadita. Otro ratito la voy a limpiar. Miren. Allá anda hueliendo. Esa, esa clercita. Fíjense que es como exploradora. A ella le gusta andar olfateando por todos lados. Es igualita la Ibi. El Snowden casi no. Pero donde es la clercita y la Ibi. Uy, esas son igualitos. Miren. Miren pues como anda. Ay, miren que yo quiero tirar ese zinc. Pero pesa. Ay, yo no sé a quién le voy a decir para que me lo venga a tirar. Porque la gente que lo iba a venir a traer. Ya no vinieron. No sé qué les pasó. Miren. Allá va la clercita. Allá va la clercita. ¿Ves? Ahí andan. Bueno, familias se cuidan. Ahí estamos pendientes otro día más. Y el panorama así está. La Ibi por allá. Miren. Allá está comiendo la peludita. Allá está la Ibi. Y pues sí. Bueno. Hasta luego. Bye. Gracias.